¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una tortilla de cebolletas, pero la vamos a hacer con la parte de arriba de la cebolleta. Miren, yo tengo aquí este manojo de cebolletas que las voy a hacer al horno, pero en lugar de tirarle esta parte, no se la tiro. Y hago una tortilla que es muy rica, que le vamos a hacer con esta parte que tiramos y queso. Yo tengo aquí ya estos lavados, lo que hago pues es cortarle esta parte, que normalmente tiramos siempre, y estas las aprovecho yo que voy a hacer luego otro plato. Esto lo vamos a lavar. Le tiramos la parte esa de aquí, si vemos que está un poco estropeada. Y bueno, para ello tenemos la parte esta de la cebolleta, en la parte verde. queso, el queso se lo vamos a echar en taquitos, sal, pimienta y aceite de oliva, nada más. Vamos a hacer una rica tortilla. Y vamos a aprovechar la parte que siempre desechamos, no le, posiblemente porque no le encontramos utilidad, pues vemos que se puede hacer también tortilla y muy rica. Vamos a cortarlo, voy a echar un poco de aceite en la sartén, no mucho porque esto se va a hacer muy rápido. Vamos a cortarlo, vamos a cortarlo, vamos a cortarlo, los porretillos estos. Yo siempre he dicho que de la cebolla, la parte más sabrosa es esta. Y normalmente la tiramos siempre a la basura, eh. Pues vemos que lo podemos aprovechar, eh. Ahí, la cortamos más o menos así, porque esto como va a ir luego salteado, tampoco importa mucho si se queda un poco más grande, eh. Ahí. También yo la suelo aprovechar esta parte mucho para cuando hago las ensaladas, eh, un trocito de esto, se lo picamos a las ensaladas o a las vinagretas, para hacer una buena vinagreta, y queda muy rico, eh. Bueno, pues vamos a echarlo aquí. Ahí. Nosotros le vamos a echar, yo hoy le voy a echar queso, eh. Pero le podemos hacer también con patata, hacer la patata, y en lugar de echarle la cebolla que le echamos a la tortilla de patata, pues le echamos esta parte, eh. O las podemos echarle pimiento verde, pimiento rojo, las tortillas se pueden hacer también de mil maneras. Pero no debemos desaprovechar nada. Le echamos un poco de sal, para que se nos coche. Y simplemente rehogarla, que se le vaya un poco el picor que tiene, porque la cebolla pica, claro. Entonces al saltearla así, se nos va a quedar dulce, y el picor que tiene, se va. Ahí. Bueno, pues tenemos ya esto rehogado. Yo tengo aquí tres huevos, que se me había olvidado de ponerlo, y una tortilla sin huevos, como que no resulta, ¿no? Bien, pues yo lo voy a hacer de tres huevos. ¿Qué vamos a hacer de dos? Pues le echamos menos, eh. Que echamos, queremos hacer más grande, pues, lo mismo, cogemos más cantidad de lo que nosotros veamos. Lo que voy a hacer ahora, cortamos el queso. Esto puede ser cualquier tipo de queso, eh. Este es semi-curado. Podemos poner unos más curados, pero... cualquiera de ellos viene bien. Lo cortamos en tacos. Ahí. Y ahora hacemos esto, porque yo quiero que quede el taquito que se encuentre al comer la tortilla, que no esté deshecho del todo, que se encuentre los trozos de queso fundido, pero... ¿eh? Lo reservamos ahí. Batimos los huevos. Un poquito de sal, no mucho, porque recordamos que con el queso hay que echar poco sal, ¿eh? Batimos un poquito. Igual que si fuéramos a hacer una tortilla de patata, ¿eh? Lo que en lugar de echar patata, pues la hacemos solo con la cebolleta. Añadimos al huevo. Ahí. Esto. Si nosotros probamos ahora la cebolleta, nos damos cuenta que no pica absolutamente nada, ¿eh? Se queda sumamente dulce. Esto le pasamos ahora un poquito aquí. Ahí. Damos un poco más de fuerza del fuego. Echamos un poquito de pimienta. Ahí. Una gotita de aceite. No hace falta mucha. Yo le voy a quitar un poquito. A ver. Y dejamos que la sartén se ponga bastante fuerte, ¿eh? Para que la tortilla no se nos pegue. Vamos a esperar un momentito que caliente. Bien. Esto salga caliente. Añadimos el huevo con la cebolleta. Ponemos el queso encima porque la vamos a hacer revuelta, ¿eh? Una especie de tortilla francesa, ¿eh? Porque si le diéramos la vuelta, lo que podría pasar es que se nos pega el queso. Entonces la vamos a dejar que cuaje. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Que cuaje. Ahí. Para hacer estas tortillas, Bueno, para cualquier tipo de tortilla, es necesario una sartén que sea antiadherente, que no se pegue, ¿eh? Porque si no, las tortillas no quedan bien. Vemos como queda suelta la tortilla, ¿eh? Que no se agarra. Ahí. Vamos a dejar que vaya suave. Ahora hay que dejarlo suave para que vaya cuajando la parte de dentro, ¿eh? Y lo de la parte exterior, que no se nos queme. Entonces lo que va a pasar es que luego vamos a comer la tortilla y nos vamos a encontrar el queso fundido en medio que está exquisito. vemos como va cuajando. Si quisiéramos hacerla tal cual, entonces lo que tenemos que dejar es la mitad del preparado de huevo, lo dejamos y cuando hemos puesto el queso encima, le echamos por encima la otra parte del huevo, ¿eh? para que el queso no toque en la sartén. Yo creo que eso ya lo vamos a ir dando vuelta. Yo creo que ya está. ¿Eh? Entonces ahora, ¿eh? Metemos aquí, tiene que ser con una espátula que no se nos rompa la... ¿eh? Y hacemos esto. Ahí. ¿Eh? Ahí. Ahí. Vamos a bajar un poquito más porque se ha quedado un poco más tostado de lo que yo quería. Pero bueno. Bajamos un poco más. Ahí. Y hacemos la misma operación, ¿eh? Ahí. Nos queda como si fuera un rulo. Y nos va a quedar por dentro el queso fundidito. Ahí. Volvemos a darle otra vuelta. Ahí. Que se nos ha roto. Ahora. Así. Ahí. Este proceso hay que hacerlo con la sartén caliente pero no mucho fuego, ¿eh? Porque si no se nos puede quemar. Ahí. Y volvemos otra vez el mismo proceso hasta que nos cuaje bien la parte de abajo. Este rulo luego lo podemos ir cortando en porciones así, ¿eh? Y lo vamos a ir viendo en porciones. Ahí. Bueno. Yo creo que eso ya lo podemos retirar. Retiramos la sartén con el mismo fuego ya se nos va a ir haciendo, ¿eh? Bueno. Yo he linciado un poco esta fuente. La vamos a servir aquí mismo. y ahora, pues nada, simplemente pasarla ahí con mucho cuidadito así. El queso se está fundiendo porque está riquísimo. Y ahora lo que vamos a hacer yo le voy a poner un poquito de tomate para darle un poquito de color. Simplemente así. Y nada, ponerle un poquito de tomate. Así. Ahí. Bien. Bueno, pues tenemos nuestro rulo de tortilla. Ahora que queremos cortarla en raciones pues simplemente, ¿eh? Haciendo esto, ¿eh? Poniéndolo en cada en cada en cada plato. Como nosotros mejor quedamos. Ahí. Lo vamos a dejar así. Ahí está. Bueno. Pues nada. Habéis visto como todo se aprovecha. Hemos hecho una rica tortilla con lo que nosotros íbamos a tirar de la cebolleta. Espero que les guste. Muchas gracias y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.